ALEGRÍA, CONFIANZA Y EXPECTACIÓN. Estos son los tres sentimientos que definen a la provincia de Alicante. Estos resultados se extraen del mapa de sentimientos que han creado investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Lo veremos en el informativo de hoy. También les mostraremos los congresos de estudiantes de Medicina y de Farmacia de la UMH, dos citas anuales que han vuelto a congregar a decenas de participantes. Y hablaremos del proyecto CASANDRA, que mide el impacto de la tecnología en la salud mental de los jóvenes. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Noticias UMH. Estudiantes de Farmacia y de Medicina de la Universidad Miguel Hernández han celebrado sus respectivos congresos. Unos encuentros anuales donde estudiantes titulados y profesionales actualizan conocimientos y comparten experiencias. Es como un tipo gincana, un concurso. Es coger plantas medicinales, cosas relacionadas con el laboratorio y la finalidad es ver la utilidad de esas plantas, ver qué de verdad se utilizan. Este taller sobre plantas medicinales es uno de los que se han celebrado en el Congreso de Estudiantes de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. Un evento en el que estudiantes, profesionales y titulados se ponen al día en los últimos avances del mundo farmacéutico. Nuestro objetivo es formar a sanitarios con charlas divulgativas y, sobre todo, también a los alumnos de farmacia, enseñarles todo el abanico de posibilidades que tienen al acabar la carrera, tanto con másteres o posiciones, todo tipo de salidas. Durante el Congreso, los participantes se han acercado al mundo de la cosmética con este taller de Galénica. Están haciendo unos supositorios de glicerina y también una crema hidratante que vayan aprendiendo sobre cómo realizar estas cosas en el laboratorio y así vayan practicando. Y han identificado distintos parásitos en el microscopio. Se ha planteado un poco interactivo, como tipo gincana, en el que, por ejemplo, yo hacía el papel de doctora, me pedían la sintomatología de los pacientes según el paciente que tuvieran. Luego, pues, iban a por otros sobres y, poco a poco, iban resolviendo el caso clínico. En total, han sido tres días de congreso, el décimo octavo que organiza el Estudiantado de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. El Estudiantado de Medicina de la Universidad Miguel Hernández también ha celebrado su congreso anual, el número 40. Los asistentes han disfrutado de tres días de mesas redondas, charlas y talleres relacionados con el mundo de la medicina. Hay muchas mesas redondas en las que vienen diferentes profesionales a hablar de su campo, no solo médicos, tampoco, es un poco integrador. También vienen pacientes a darnos su testimonio y, luego, tenemos, pues, también actividades más prácticas, como los talleres, donde se puede aprender algo que en las aulas queda un poco más de lado. En este taller, por ejemplo, han aprendido a manejar la ventilación mecánica no invasiva. En este taller lo que hemos hecho es una pequeña introducción teórica de los modos ventilatorios para los diferentes tipos de ventiladores que existen y ahora lo que se está haciendo son pequeños grupos donde se habla de ventilación mecánica no invasiva, de cómo manejar la ventilación de alto flujo y también de la asistencia de la tos. Y en este otro, de cirugía vascular, han conocido los diferentes procedimientos endovasculares. Y ahora tenemos dos talleres, han montado dos estaciones. En una de ellas se están poniendo endoprótesis y en la otra estación están poniendo stents, que básicamente es una mallita que se pone cuando las arterias o las venas se obstruyen. Además, en este taller han aprendido las particularidades de la pediatría. Este taller consiste en dar un poquito de visibilidad a la pediatría, que al fin y al cabo es la atención primaria pero de los niños y tiene sus ciertas particularidades, que no es como tratar a una persona mayor, sino que los niños tienen ciertas especificaciones, que hay que hacer cosas distintas y demás, para explicarles y que tengan más conciencia sobre esta especialidad. Este congreso, organizado por estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, es una manera diferente de complementar su currículum y de prepararlos para un futuro profesional. Queremos que conozcan el mapa de sentimientos de la provincia de Alicante, un curioso proyecto de investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Han analizado las emociones que producen en los usuarios más de 1.000 publicaciones de redes sociales relacionadas con la provincia de Alicante. Me gusta, me divierte, me entristece, me enfada. Un mismo mensaje en redes sociales puede provocar diferentes reacciones. Por eso, investigadores del Instituto CIO de la UMH se preguntaron qué sentían los usuarios ante mensajes relacionados con la cultura, la gastronomía o los enclaves turísticos alicantinos. El resultado es el mapa de sentimientos de la provincia de Alicante. Se trata de la extracción de más de 1.000 quiz mediante un proceso tanto guiado como algorítmico de publicaciones que hay en las redes sociales de la provincia de Alicante, las que hemos considerado más relevantes, bueno, las que ha considerado el algoritmo más relevante, las he ido ordenando aquí. Si algunos sentimientos definirían a nuestra provincia, pues a raíz del análisis y por este orden, estos serían alegría, confianza y expectación. Además de los sentimientos, los investigadores de la UMH han hecho un análisis estadístico con las categorías más retuiteadas, los sentimientos más comunes según la temática o la importancia del idioma para expresar emociones. Todas las conclusiones del mapa de sentimientos de la Universidad Miguel Hernández se han recogido en un informe que ayudará a las administraciones públicas a promocionarse de forma eficiente a través de Internet y de las redes sociales. La Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TICS de la UMH ha organizado un seminario online sobre tecnología y salud mental en la adolescencia. En él, el director de la cátedra ha presentado los primeros resultados del proyecto Casandra, que mide el impacto de la digitalización en los jóvenes. Las pantallas forman parte de nuestra vida. Las usamos para entrar en Internet, mirar las redes sociales o para jugar a videojuegos. Pero un uso excesivo de pantallas puede afectar negativamente a la salud mental y el 10% de jóvenes de 12 y 13 años abusa de ellas. Este es uno de los primeros resultados del proyecto Casandra, que lleva a cabo la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TICS de la Universidad Miguel Hernández. En cuanto a Internet, también. Estamos en el orden de un 10%, un 9,7% que dice que o bien no puede controlar su uso de Internet, que tiene una ansiedad, síntoma de abstinencia, una ansiedad cuando no tiene acceso y que tiene un problema de relaciones, sobre todo con sus padres, por la falta de control. El abuso de pantallas interfiere en el procesamiento de la información, en la ejecución de tareas cognitivas y motoras y en la percepción de los adolescentes. Además, un 20% de los jóvenes pasan mucho tiempo en las redes sociales, lo que se relaciona con mayores niveles de ansiedad, baja autoestima y depresión. Esto no es gratis, esto forma parte del diseño de los algoritmos de las redes sociales. En una economía de la atención, cuanto mayor ansiedad tienes, más tiempo estás pegado a la pantalla y por lo tanto, mejor monetizo a este cliente, porque todo el mundo sabemos que cuando uno no paga, el producto es el propio consumidor. Entonces, una de las mejores maneras, y así lo traducen en los algoritmos, es incrementar la ansiedad. Incrementar la ansiedad es más clics, más scroll infinito, más tiempo en la pantalla y más anunciantes. El proyecto Casandra continúa. La primera fase se ha llevado a cabo con alumnos del primer ciclo de la ESO, de 12 y 13 años. Ahora, los investigadores de la Universidad Miguel Hernández analizan los hábitos digitales de los jóvenes de 14 a 16 años. Y ahora vamos con la agenda de la UMH para los próximos días. L'unitat de suport psicològic impartirà un taller de control de l'estrés per a l'estudiantat de la UMH. L'objectiu és reduir l'estrés i millorar les tècniques d'afrontament. Seran 6 sessions gratuïtes de dues hores de duració que s'impartiran els dilluns en horari de matí i de vesprada. La UMH ha puesto en marcha un club de lectura, un espacio donde poder compartir con otras personas el placer de leer. Las reuniones se celebrarán el último martes de cada mes y en ellas se comentará un libro que, previamente, los participantes hayan leído. El club está abierto a todas las personas, tanto de dentro como de fuera de la Universidad. Vida UMH ha preparat diversos esdeveniments especials per al mes de novembre. Ens visitarà Nena de Conte, que farà un concert el 17 de novembre al campus d'Elx. D'altra banda, el 24 de novembre rebrem a Àngel Martín, un dels humoristes nacionals més reconeguts. Y hoy despedimos el informativo con música. Están escuchando el concierto Música en la calle que ha ofrecido la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández. Con él se han cerrado las actividades de bienvenida de este curso académico. Este es un concierto de presentación para que la comunidad universitaria conozca a la joven orquesta y se anime a participar en ella. Con esta melodía nos despedimos. Les esperamos la semana que viene. Música. Música. Música.